Ayer soñé que era mía Que yo era su dueño Y con mi mano acariciaba Su piel Desperté Y ella no existía Tan solo era un sueño La imaginé Quiero vivir soñando No quiero estar despierto Quiero seguir imaginando A la mujer de mis sueños Desperté Y ella no existía Tan solo era un sueño Yo la imaginé Quiero vivir Soñando No quiero estar despierto Quiero seguir Imaginando A la mujer de mis sueños Quiero vivir soñando No quiero estar despierto No quiero estar despierto Quiero seguir Imaginando Imaginando Ya la mujer de mis sueños Yo desperté Y ella no existía Tan solo era un sueño La imaginé La imaginé No quiero estar despierto No quiero estar despierto No quiero estar despierto La imaginé Y ella no existía Yo no existía Y ella no existía